Sí, en realidad tuvimos una comunicación telefónica con uno de los integrantes de la Junta Vecinal a raíz de una nota que ellos habían pedido de incremento de personal. Y bueno, la reunión fue con el fin de por ahí de escuchar algunos planteos de parte de los vecinos, de algunos requerimientos y también se le informó también de este refuerzo de personal que hemos tenido últimamente, de algunas medidas de seguridad como la temática creo que hoy se van a reunir con la gente del Consejo de Seguridad también de San Antonio y también solicitar el tema del 911. El 911 es un sistema de emergencias que nos permite trabajar con el sistema de cámaras y de llamadas que sirve para salud pública, bomberos y seguridad. Así que bueno, iban a hacer el requerimiento porque la otra vez había una gestión que había realizado el Consejo desde acá de San Antonio y una posibilidad de que se podría llegar a instalar. ¿Cuál fue la inquietud más fuerte, diríamos así, que presentó los vecinos, la Junta Vecinal, ante el requerimiento? ¿Cómo se ha ocurrido? ¿Cómo se ha ocurrido? Ellos están preocupados por ahí dos, tres hechos puntualmente que fueron hechos fuertes, ¿no? Con privación de la libertad de las personas, con intimidación de armas de fuego, ¿no? Lo que se denomina un robo calificado. Bueno, se les comentó que se está investigando, hay hechos que están esclarecidos. Bueno, la Fiscalía realizó determinadas diligencias que han ayudado al esclarecimiento. Por ahí uno no puede dar mayores detalles, pero está trabajando en forma conjunta con el área judicial a cargo del subcomisario Fortunati. Así que, por suerte, han llegado a buen puerto, ¿no? La idea es prevenir estos hechos delictivos. Y también se explicó, nosotros tenemos un plano operacional que se va renovando mensualmente, pero la idea es que sea para durante todo el año, por lo menos en lo que baja temporada, para el refuerzo de recorrida, ¿no? Que no solamente se trabaja en las rutas, sino también acá en San Antonio. Bien, esto le trae un poco de tranquilidad al vecino que quiere tener el contacto directo también con la gente del personal policial, ¿no? Hablamos del refuerzo. Estimativamente, ¿cuánto es el refuerzo que habría llegado al balneario? Y si hablamos también de San Antonio. Nosotros acá nos llegaron cinco efectivos para las grutas, ¿no? Y San Antonio también hemos hecho las tratativas para un refuerzo. Y también se está trabajando, que es muy posible que próximamente salga el funcionamiento del tema de la comisaría de las familias, que es algo muy importante porque va a servir para estos hechos de violencia de género, ¿no? Hablando de violencia de género, ¿hay un alto índice de hechos de violencia de género en los tres ejidos? Hablamos de San Antonio. Las grutas y el puerto, ¿y requiere este tipo de unidad? Claro que sí. Además, es totalmente distinto la contención y el trabajo que se hace desde una comisaría de la familia, atendido por personal femenino, con personal capacitado, con psicólogo, así que sería beneficioso, ¿no? Ya está el proyecto, así que esperemos que en breve se dé, ¿no? Este proyecto es presentado por la comunidad o por esta jefatura de zona o es anhelado por el sistema también de legisladores circuitales, ¿cómo se estuvo? No, yo creo que fue en conjunto de todos, ¿no? De todas maneras, nosotros desde el comienzo de este año, desde el regional, ya estaba previsto, se estaba buscando más que nada un espacio físico para tratar de colocar la comisaría de la familia, ¿no? Sabemos que usted está frente a la regional 2, una atlántica, y ya en lo que va a parte de lo que fue el primer semestre del año, ya dos capacitaciones para el personal de estas unidades. ¿Se está pensando en otras capacitaciones para este tiempo que transcurre todavía para que termine el año? Nosotros ahora, entre el 9 y el 14 de septiembre, tenemos ya aprobado un curso, el curso de primer respondedor se llama, ¿no? Es un curso que va a ser dado por personal del COER de Viedma, y bueno, así que tenemos un cupo estimado entre 25 y 30 efectivos policiales, va a ser de forma externada, y bueno, se trata más que nada para tratar en situaciones, para explicar más o menos lo que es el curso en determinadas situaciones por ahí de una persona que esté en un intento de suicidio o en tomas de rehenes, ¿no? Así que es un curso que vamos a tratar de adaptarlo a situaciones que se pueden vislumbrar acá en la zona, ¿no? La idea es que participe personal de toda la zona 2, incluyéndolo a Valcheta y Sierra Grande, que son por las que están más lejos acá de la zona. Bien, siguiendo con capacitaciones, todo esto, sabemos que también lo que fue en vacaciones de invierno, pese a la semana que fue un clima adverso, estas unidades, tanto San Antonio como las rutas, recibieron también refuerzo de COER, un trabajo que se había pedido de jefatura para reforzar la seguridad de San Antonio. Nuevamente, ¿se sigue con esos planes? ¿Cómo viene el tema control? También que sabemos que se han hecho control en la ruta, control en las estaciones en las terminales de Ombio. Sí, nosotros, bueno, vemos en el marco del plano operacional este que hemos implementado, hay determinados días, no le voy a dar los días, pero hoy vamos a dar determinados días que la idea es que se realice en forma conjunta entre todas las unidades y para cubrir todos los accesos a la zona. Cuando se realicen estos operativos se va a estar a cargo de Caminera que va a estar en el sector de La Rotonda, en la ruta proveniente de Conesa y de Chuele. Brigada Roa, nosotros siempre le afectamos al acceso sur de las grutas y el ingreso a las grutas y el ingreso por la ruta principal y a la décima, bueno, a San Antonio por el acceso a San Antonio. Estos operativos van a realizarse en distintos horarios, en forma conjunta y también con el apoyo de la sección Canes. Brigada Rural, dijo, ¿cómo está la zona rural también? Sabemos que por lo general en invierno trae movimiento en la ruta, principalmente de caza furtiva, movimiento de abejeato, ¿cómo está la zona atlántica en cuanto al trabajo también de la Brigada Rural? Bueno, la Brigada Rural la verdad que ha venido realizando un trabajo óptimo, en razón de que no hemos tenido hechos de abejeato, lo que es la faena en el campo, lo que se denomina como el delito así. Tampoco en estos días de cazadores furtivos no se ha detectado, se han hecho haciendo procedimientos y esto ha hecho que no hemos tenido denuncias de este tipo. ¡Suscríbete al canal!